Música Música Es el gozo del becerro, es el gozo del becerro Sale a comer a la loma, sale a comer a la loma El andar entre las vacas, el andar entre las vacas Aunque no me va ni toma la salud, la salud La salud, la calle se va, échame tus brazos mi alma chidita si me quedes voluntad El becerro no ha acabado Música 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 Música